Sabéis que antes de ayer criticábamos y además yo el primero y con pasión, el mal gesto que tuvo Guardiola, el gesto de mal entrenador y casi diría de mala persona que tuvo Guardiola con Haaland a la hora de impedir que este batiera el récord de mismo goles en un partido de Champions, de más número de goles en un partido de Champions y que batiera el récord o le quita el récord a Leo Messi. Para mí no hay más que hablar. La razón por la que lo hizo fue preservar el récord de Leo Messi. Pues bien, Guardiola ha dado explicaciones y son todavía más desopilantes de lo que podéis imaginar. Decía Guardiola que claro, que si le hubiera dejado batir el récord con sólo 22 años se habría aburrido y que lo suyo es que ya tendrá tiempo de batirlo más adelante, cuando todos sabemos que aunque seas Haaland no siempre vas a tener la oportunidad de marcar más de 5 goles en un partido. Decía que Haaland igualó el récord de Messi, por supuesto, y lo recuerdo. Es increíble lo que hizo en 60 minutos. Serling es joven y tiene un incentivo ahora de batir el récord de Messi en el futuro. Si lo hubiera alcanzado con 22 se habría aburrido en el futuro. O sea, la cara dura, la hipocresía y el cinismo con que Guardiola responde a esto me parece tan de juzgado de guardia que sinceramente no me parecería mal que Haaland o la familia reaccionaran y le llamaran impresentable. Porque es absolutamente cínico decir que en cualquier momento vas a tener la ocasión de batir el récord de Messi cuando aunque te llames Messi, aunque te llames Cristiano Ronaldo o aunque te llames Haaland, marcar 6 goles en un partido no lo hace cualquiera. Y cuando el chaval lo tenía a punto, entonces le quitas y le mandas al banquillo. ¿Así de grande es tu ego, tío? ¿Así de grande es tu ego? Fíjate que para otras cosas se te puede, bueno, escuchar bien, razonable, pero para esto creo que tienes un ego tan sumamente desproporcionado que al final te va a terminar engullendo. O sea, no dejar a un chaval con 22 años alcanzar un récord histórico me parece tan absolutamente vergonzoso, de verdad, que era para que a él le enjalan a agarrar la puerta y se fuera en 2023. Vergonzoso.